muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información para que ustedes puedan reclamar en este momento lo que entra haciendo pues emotes y varias cosas que Garena estuvo teniendo gratis en lo que entra siendo pues el día de hoy en lo que entra siendo pues ese nuevo evento de la nueva actuación así gente como saben hoy llegó lo que entra siendo pues esta nueva actuación de freefire y Garena estuvo teniendo varias cosas completamente gratis incluyendo un emote que la verdad está bastante genial y muy bueno para que ustedes sean entrando a continuación pero bueno gente antes de continuar les agradecerles y por favor pueden suscribirse y activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo el tipo de contenido por favor suscríbanse y activar la campanita para que yo te les avise cada que sube un nuevo vídeo y ahora sí vamos a seguir con esta información si quieres reclamar rubus gemas fichas y diamantes busca en google bghs club e ingresa a la primera opción de home una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubus gemas o cosas que necesites yo las voy a estar sorteando y regalando y bueno gente en efecto hoy les voy a estar enseñando lo que entra siendo pues todas las cosas que están llegando el día de hoy completamente gratis en lo que entra siendo pues esta nueva actuación de freefire que como saben es una actuación que estuvo bastante genial esto bastante buena esto bastante chida y hoy vamos a ver lo que entra siendo pues todas estas cosas gratis que Garena estuvo teniendo el día de hoy que la verdad están bastante geniales y muy muy interesantes vale gente entonces vamos a comenzar con esa con esta cuestión a continuación pero antes les agradecería si por favor pueden venirme a seguir a lo que entra siendo pues mi canal secundario aquí lo pueden estar observando canal en el cual voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos en los cuales pues prácticamente voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en tweets así que entonces en directos todos los días en tweets para que vengan a seguir me vengan apoyar lo que entra siendo pues este canal se los voy a dejar en la descripción y ahora sí vamos a ir con lo que entra siendo pues esta cuestión vale de todas las cosas gratis comenzando con lo que entra siendo pues primero que nada lo que entra siendo aparte de por acá en canjear como pueden observar Garena estuvo teniendo una nueva skin aquí por lo que entra siendo pues token ff aquí la pueden estar observando que básicamente es una skin que se llama resplandor ardiente ya se puede reclamar completamente gratis no sé por qué no deja descargar en esa parte de por acá creo que tengo que descargar como tal todas las cosas aquí entonces bueno tengo que descargar todo esto por acá y una vez ya lo descarguen supongo que ya se va a estar pudiendo ver lo que entra siendo pues la skin sin embargo pues aquí ya la pueden reclamar completamente gratis que la verdad pues no está para nada mal vale gente eso por una parte completamente gratis también tendríamos lo que es siempre la nueva look real de oro que como saben oficialmente llega el día de mañana sin embargo ya se ha confirmado cuál sería la próxima look real de oro que vendría siendo esta que les voy a mostrar a continuación aquí pueden ver lo que en relación de la agenda y esta que vendría siendo pues la nueva look real de oro que es una skin que va a estar llegando completamente gratis el día de mañana y que la verdad está bastante genial vale gente eso por ese lado vale gente en cuanto a lo que entra siendo pues la sección del sistema de logros en la parte de por acá garena si no estoy mal estoy implementando nuevas cositas como lo que tendría siendo pues estas skins de aquí que yo no las tenía apenas hoy me dejó de reclamarlas entonces no estoy seguro si sean nuevas o ya existían pero bueno ahí las pueden observar y si no las ha reclamado pues vayan a reclamarlas en este momento vale gente eso por una parte por otra parte también tendríamos lo que tendría siendo pues en la sección del clan lo que tendría siendo pues nuevas cosillas como lo que tendría siendo pues principalmente aquí en la tienda de clan algunas cosas para lo que tendría siendo pues estos token de clan aquí los pueden estar viendo en los cuales ustedes como pueden observar se pueden comprar varias cosillas con esta tarjeta de clan entonces como pueden estar observando tendríamos salas de clan aquí pueden ver límites semanal bueno toda esta vaina de tarjeta de bonos de pp de pr y bueno toda esta vaina límites semanal cajas mochila aquí la pueden estar observando claro es una mochila que está bastante genial y muy muy épica ahí la pueden estar observando también tendríamos varios premios más aquí los pueden estar viendo bueno esta mochila también tendríamos acá estos fondos estos avataritas esta vaina una skin de moto aquí la pueden observar que se ve increíblemente épica aquí pueden ver lo que tendría siendo pues esa skin de mochila por acá lo que tendría siendo pues una caja de muerte por acá la skin de auto otra skin de moto que parece la misma pero no son un poco diferentes ahí las pueden ver esta skin en la parte de por acá que también es completamente gratis skins y toda esa vaina y sobre todo principalmente este emote de bandera de gobernante que es una de las cosas más interesantes y más épicas que ustedes pueden reclamar en este momento completamente gratis en el juego ahí la pueden estar observando es por 30 días sin embargo pues ustedes cada 30 días lo van a estar comprando si es que desean y ya pues prácticamente sería como tenerla permanente sólo que como que hay que renovarla cada 30 días y ya está vale gente y ya sería como lo principalmente gratis que estuvo llegando el día de hoy evidentemente también con el evento del día de los muertos hay varias cosas gratis para reclamar como lo que tendría siendo pues la cuestión de los fragmentos de cubo mágico y varias cosas que están bastante geniales ahora se me ha olvidado también el personaje de ignis también llegó el día de hoy completamente gratis ya lo reclame vendría siendo pues desde aquí llegó y completamente gratis y lo pueden venir a reclamar solamente tienen que iniciar sesión y ya básicamente esa generación toda la información vale gente espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activar la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden que tengo un canal secundario tengo un canal de tiktok y que ahora que te os cae que hay más eventos para avanzar banal además de que ahora que te os cae que te lo entusias y nos vemos en el próximo vídeo chao no